Vamos a pasar un video de Toluca que nos lo mandó el pastorario Mi nombre es Silvia y hace 15 días yo platicando aquí con mi hermana le comenté sobre uno de mis tíos que estaba internado aquí en el Nicolás San Juan Él tenía deficiencia cardíaca, deficiencia renal y ya tenía aproximadamente 15 días internado y la situación no mejoraba El día que vine aquí encontré a los hermanos y les pedí que hicieran oración por mi tío Afortunadamente Dios dio la respuesta, eso fue el sábado y al otro día domingo mi tío, o sea toda su deficiencia cardíaca, deficiencia renal se dio y lo pudieron operar Actualmente mi tío ya está en su casa, ya se está recuperando that's ya está en su casa. Y ya se está recuperando La Iglesia de Jesucristo Milagros, una sola visita en Toluca, nada más fuimos una vez, compartimos la visión y el pastor Aglio dijo yo quiero y la iglesia dijo yo quiero y nació pan de vida allá, nos dijeron nadie puede entrar al hospital, el día que entramos los vigilantes nos decían don pasen adelante y entramos al hospital y Dios está manifestando y están bien contentos en Toluca. Bueno, vamos a iniciar con unos ministerios de guerra, unos ministerios de mucha guerra y yo le voy a pedir primeramente que pase Alberto, Mónica, el equipo de indigentes para que den el reporte. Buenas tardes a todos, bueno el Ministerio del Buen Samaritano nos dedicamos a trabajar con la gente que vive en la calle, gente deportada de los Estados Unidos, gente que acaba de salir del penal que en sus casas no los reciben, gente que salió desde pequeño de su casa, gente que viene de otros estados porque los están siguiendo para… los quieren, así me lo dicen literalmente, me quieren matar. Ahorita les vamos a pasar algunas imágenes y son… hacemos dos eventos nosotros en el año, uno es una carne asada en el mes de julio y en el mes de diciembre es una cena de fin de año. Nosotros estamos desde 2011 trabajando ya este ministerio, vamos a cumplir ocho años, nuestras reuniones son todos los martes de seis a nueve de la noche, un poquito más nos podemos extender, se reúnen alrededor de 70, 80 personas, ahorita en las imágenes que van a ver, van a ver mucha gente porque es la de esos eventos, nosotros no acostumbramos a tomarle fotos a la gente, ni subirlas al Facebook por lo mismo, por guardar su integridad de las personas. Tenemos, les decía, la carne asada, tenemos la cena de fin de año y pues nosotros vamos por todos aquellos que habla la palabra de… le llamamos el buen samaritano, el hermano Francisco. El hermano Francisco el día de ayer tomó esta cita que es la de Lucas 10, 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, heriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aquí podemos ver a estos hombres que llegó el ladrón, el que viene para robar, para matar, para destruir, entró a sus vidas y porque entra el enemigo a nuestras vidas muchas veces, porque le abrimos al enemigo las puertas de nuestra vida con el pecado. Llegó el enemigo y los despojó, los hirió y la gente llega medio muerta a ese lugar. Nosotros cuando llegamos a ese lugar, en la actualidad le llamamos a ese lugar una iglesia sin paredes, porque llega gente del norte, llega gente del sur, del este, del oeste, llega gente que baja del hospital, estamos predicando la palabra, la gente se queda a escuchar la palabra y la palabra empieza a penetrar su corazón como esa espada de dos filos y penetra hasta su alma. Y lo que hacemos nosotros ahí con estas personas es llevar la palabra para confrontarlos con la palabra y se arrepientan y acepten a Jesús como su Señor y su Salvador. El hermano decía algo bien importante el día de ayer, muchas de las ocasiones nosotros vamos a los lugares, la gente recibe a Cristo y qué bueno que reciba a Cristo, pero lo importante aquí es hacer discípulos, porque no sabemos qué va a suceder con esas personas después. Y lo que sucede ahorita en este ministerio es que se acercan 70, 80 personas todos los martes, anteriormente la gente iba por la comida. Muchos me han criticado y me han dicho es que la gente está ahí por la comida, pues déjenme decirle mis amados hermanos, que la gente que está ahí, las 70, 80 personas cada martes, ya no va por la comida, ya no va por ropa, porque ya no damos ropa, va por escuchar la palabra de Dios. Anteriormente cuando iniciábamos las reuniones había cinco, seis personas y con esas cinco, si hubiese una persona, con esa persona iniciamos la reunión. Y ahora están 50, 60 personas desde el inicio. Tenemos alabanza, tenemos predicación de cerca de una hora, que están escuchando la palabra de Dios, una hora, tenemos ministración. Y algo que me ha sorprendido mucho que Dios, de los testimonios más fuertes que yo tengo en la vida y en el tiempo que llevo sirviéndole a Dios, junto con todo el equipo, dos personas el Señor las ha sanado de SIDA, con papeles en la mano. Las ha sanado de SIDA, a muchos de ellos, a muchos de ellos Dios les ha sanado de diversas enfermedades como la tuberculosis, en una ocasión llegó una señora con la cara chueca, el Señor, en el momento que estábamos orando, hasta se me pone la piel chinita mis amados hermanos, vi como la cara se le empezó a enderezar y la señora salió libre. Pero lo más importante es que Dios sana el corazón de la gente. Y la misión de este ministerio es robarle y retirarle esas almas al enemigo, para que no se vayan al infierno. El día miércoles el pastor nos habló acerca del infierno y el martes anterior, delante de esas personas, hasta me dijo un hermano, oye ahora sí les hablaste muy fuerte, les dije no. Les dije saben qué, nosotros no estamos aquí por el alimento, nosotros estamos aquí porque no queremos que se vayan al infierno y nadie les habla del infierno. Y mucha gente se me acercó de los que van los días martes, me dijeron ahora sí estuvo muy tremenda la palabra y nos sacudiste. Le dije no, yo no te sacudí, fue el Espíritu de Dios el que hace todo. Mis amados hermanos, hay tres palabras que les quiero leer. Una está en Romanos 10, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? En el Salmo 82, 3 dice, Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Y la última palabra que quiero leer, en segunda de Timoteo 4, dice, para todos aquellos ahorita que no están sirviendo, les exhortamos, mis amados hermanos, que busquen un ministerio. Ya no hay pretexto en este tiempo. Dice la palabra de Dios que los tiempos cada día van a ser peores. Y muchas veces nos paramos aquí al frente a pedirle a Dios un avivamiento. Y se lo clamamos y se lo gritamos. Pero déjenme decirles que el avivamiento comienza por la iglesia. La iglesia, ¿qué está haciendo la iglesia? Dios ya vino a esta tierra, ya hizo su parte. Y a nosotros nos dio instrucciones. ¿Qué estás haciendo tú el día de hoy? Digo, sé que aquí habemos muchos de muchos ministerios, pero también hay gente que aún no ha decidido servirle al Señor. Dice la palabra de Dios, y es una ordenanza, creo yo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que le daba a Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Te exhortamos, mi amado hermano, a que prediques la palabra. Y por último, tengo un testimonio. Una vez llegó una persona en muletas, llegó alcoholizada, llegó drogada, no lo conocía yo al hermano, llegó haciendo muchos chistes y llegó con la pierna, la llegó, no la podía mover la pierna, yo no sabía lo que tenía, le dije, sabes qué, no te vayas, no sabía ni su nombre, el Señor te va a sanar. Y al final, a la hora que hicimos el llamado a que recibieran a Cristo, se acercó y le dije, pásale, vente, vamos a orar por ti. El Espíritu Santo tocó a este hombre, cayó al suelo y su pierna, su pierna hacía esto, como si tuviera una onda de mar, una onda de agua. A la hora que terminamos la oración, agarró sus muletas, se las puso en el hombro y se fue caminando. Yo no sabía, mis amados hermanos, qué tenía, tenía tres fracturas, una, dos y tres y el Señor en ese momento lo sanó. Ya se bautizó, ahí está Agustín. Y ya por último, hay dos personas más que también vinieron al mismo bautismo cuando Agustín se bautizó, nada más que ellos asisten a otras iglesias. Les queremos dar las gracias por todo el apoyo que hemos recibido y que Dios les bendiga. Siempre estamos los martes, nosotros vamos al hospital, Alberto va a indigentes, pero hacemos oración antes de que cada equipo salga a lo que tenemos que hacer. Es Pan de Vida 2, Pan de Vida 33, indigentes. Pero en una ocasión, un martes, llegó una tormenta, una tormenta y estábamos en el carro y empezamos a orar y el agua empezó en la… si conocen la 33, la 33 está en Félix U. Gómez y Constitución y estábamos en el estacionamiento, ¿te acuerdas Alberto? ¿Te acuerdas? Y estábamos orando y empezó a llover de Félix U. Gómez a los condominios y de Félix U. Gómez al hospital, ni una sola gota, nos bajamos del carro y veíamos en la banqueta tres metros, el agua estaba cayendo y de este lado no había nada y dijimos esta es obra del Señor, vamos a predicar, ya vamos a levantarnos de los carros y a predicar, veíamos el agua en la banqueta, ahí estaba lloviendo a dos metros de nosotros y donde estábamos predicando ni una sola gota, ni una sola gota, así trabaja así trabaja el Señor y ahora pues le voy a pedir a Arturo que pase, él tiene un ministerio también de guerra muy fuerte. A Cristo sea la gloria, a Cristo, a Cristo. Buenas tardes ya, sí tardes, soy Arturo Aguilar, yo estoy yendo a la cárcel, estoy yendo al Cerezo de Apodaca y tengo 12 años yendo al Cerezo de Apodaca y la verdad Dios no se equivoca, yo no me congrego en Amistad de Monterrey desde que nació Amistad de Monterrey que debía yo haberme congregado en Amistad de Monterrey desde que nació porque vengo de Amistad de Puebla, yo crecí espiritualmente en Amistad de Puebla, recibí a Cristo en mi corazón en Monterrey y el Señor me mandó a Puebla y crecí en Amistad de Puebla pero Dios no se equivoca porque fue en la congregación donde yo estaba que el Señor a través de una palabra profética me llamó al Cerezo de Apodaca. Ahora déjenme decirles una cosa, hace 23 o 24 años aproximadamente a mí me invitó a predicar en una ocasión que lo hizo varias veces un amigo que era pastor en Tlaxcala que Paco lo conoce, el paisa me invitó a predicar a su congregación y dentro de todos los eventos que tuvimos me invitó a predicar en el penal de Tlaxcala y literalmente yo les digo esto, cuando yo salí del penal de Tlaxcala volteé al cielo y le dije a Dios no me vuelvas a mandar a un penal porque no voy ¿me entiendes? ¿me entiendes? y llevo 12 años en el Cerezo de Apodaca predicando ha sido duro ha sido difícil yo le quiero dar gracias a Dios por la vida de Javier Ovalle porque él tiene apoyándome desde hace como 4 o 5 años aproximadamente y podemos alternar yo voy los jueves los jueves de 12 a 3 de la tarde y podemos alternar gracias Javier por tu vida gracias porque yo te voy a decir una cosa si Javier no me estuviera apoyando yo ahorita literalmente no estaría ya yendo al Cerezo porque es muy difícil la guerra espiritual es muy dura durísima cada que salgo cada que hay victoria cada que hay algo no sabes la que se me viene es muy difícil es un ministerio y me lo dieron en palabra profética 8 meses antes de entrar yo al Cerezo el Señor me dijo a través de un pastor Rubén Hernández me dijo aquí yo abierto una puerta delante de ti es un ministerio al cual pocos se atreven a ir pero yo abierto la puerta delante de ti a ese ministerio porque tú te atreves y es un ministerio difícil dentro del Cerezo de Apodaca en los ambulatorios y ahí está Jorge Hernández que es producto de la predicación del Cerezo de Apodaca fue rescatado ahí ahí recibió a Cristo por eso está en desafío al cambio porque se está entrenando para venir aquí a Epicentro y ahí y él no me va a dejar mentir ahí adentro de los ambulatorios hay culto a la muerte ahí adentro de los ambulatorios hay santería cubana y estamos nosotros predicando en una en una en un Cerezo donde hay un templo cristiano hace 12 años predicábamos en una palapita y se acercaban tres, cuatro personas ahorita si tú vas a ese lugar todo está construido hay un templo cristiano si pero estamos ahí predicando tú que crees que están haciendo los santeros cubanos tú que crees que están haciendo los que le hacen adoración a la muerte están ellos haciendo sus conjuros y están ellos haciendo todo lo que ellos hacen en contra del pueblo de Dios ahora sabemos que es mayor el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros pero también sabemos que necesitamos como dijo el pastor una cobertura yo les pido sus oraciones porque ha habido domingos que yo vengo aquí y literalmente vengo todo quebrado con ganas de tirar la toalla pero Dios me anima a seguir adelante él me abrió la puerta y yo no voy a dejar de ese lugar hasta que él me mande a otro lugar ahora ya me tomé cinco minutos y tengo dos más para la palabra que Dios me dio yo le decía yo le decía al señor ¿qué les digo? ¿qué les digo padre? ¿qué les digo? y en la mañana yo me desparté conocé a seis seis misericordia quiero y no sacrificio misericordia quiero y no sacrificio a eso estamos llamados hermanos a eso estamos llamados ¿qué es misericordia? misericordia es el sentimiento que tenemos por el necesitado eso es misericordia tú tú no sabes cuánto gente necesitada hay en los cerezos gente que tal vez estuvo involucrada en el narcotráfico conozco a todos los todos los setos los conozco a todos pero tú no sabes la vida que ellos tuvieron detrás de todo eso uno de ellos que fue el que tramó toda la salida que hubo hace años y toda la matanza que era el comandante allá adentro desde los ocho años tuvo que dedicarse a sostener a sus hermanitos porque porque su madre era una prostituta alcohólica y su padre no lo conoció tú que esperas que ellos tengan de la vida que esperas que por eso están ahí por eso llegan ahí pero Dios tiene misericordia para con ellos porque porque el enemigo los ha atrapado y los ha hundido pero Dios quiere salvarlos hermano y y y y el llamado el llamado que el Señor me está poniendo para la congregación está en Isaías 58 que dice no es bien el ayuno que yo escogí el desatar las ligaduras de impiedad el soltar las cargas de opresión en dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo si el llamado a la iglesia es levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti iglesia ya no estés aquí sentada esto no es un esto no es un club social hermano en el cual yo vengo los domingos no es un club social hay una gran comisión que hablaban hace rato estamos siendo llamados a esa gran comisión toda potestad me es dada dijo Jesucristo en el cielo y en la tierra por tanto ve y haz discípulos predícales a todas las naciones y el que creyere y fuera bautizado va a ser salvo y el que no creyere no va a ser salvo hermanos se están cumpliendo los tiempos en 1948 Israel floreció como nación Israel es la higuera hermano no pasará esta generación dijo el Señor esta generación tiene 70 80 años 70 años es 2018 o 100 años es 2028 yo no te estoy diciendo la hora ni la fecha en que va a venir Cristo lo que si te estoy diciendo es que Cristo ya viene entonces es tiempo de que te levantes y acudas al llamado que Dios te dio que Dios los bendiga hermanos Arturo siento ¿por qué no vienes acá? vamos a orar por ti si vamos a orar vamos a ponernos de pie ¿no? yo he visto setas arrodillados después de una predicación tirados en el suelo setas de los más malos de los malos que puedas ver están tirados en el suelo porque el Evangelio es poder de Dios para salvación el Evangelio es poder de Dios para salvación y el Señor nos ha levantado a predicar la palabra pasión por las almas pasión extiende las manos vamos a orar por Arturo Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias por la vida de Arturo te damos gracias Señor porque tú lo has levantado como un valiente dentro de nosotros y lo has enviado a lugares donde donde se necesita Señor donde hay un grito Señor hay un grito de espanto dentro de ahí pero Señor tú lo has llevado y lleva la palabra guárdalo de todo mal Señor levántalo de cualquier situación Padre él es un valiente él es un guerrero el Señor úsalo poderosamente en el nombre precioso de Jesús tráele un equipo él necesita un equipo en el nombre de Jesús Amén 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 Bueno, sigue el desafío el cambio es un centro de rehabilitación ya no sé cuántos hay cuántos hay hay más de 50 ¿verdad? ¿cuántos? 70 70 70 aquí está yo platicando sí, gracias sí, gracias bueno mi nombre es Javier Ovalle de desafío al cambio y me gustaría primero poner un pequeño video de dos, tres minutos para para que escuchen los testimonios de algunos de los muchachos que están ahí en rehabilitación no sé si se pueda poner el video mi nombre es Andrés Espinosa nueve años estuve perdido en el alcohol en las drogas en la depresión le doy la gloria la honra al Señor Jesucristo hace tres años la palabra de Dios cambió mi vida y le doy las gracias a Dios por el ministerio desafío al cambio mi nombre es José Peña mi nombre es José Peña duré más de 20 años perdido en el alcohol y las drogas hace tres años llegué a este lugar desafío al cambio donde Dios está transformando donde Dios transformó mi vida a través de la palabra de Dios Dios utilizó desafío al cambio para mi transformación hola mi nombre es Luis Torres tengo siete años y medio el desafío al cambio Jesucristo cambió mi vida en este lugar doce años de mi vida estuve preso en las drogas gracias a Dios el desafío al cambio mi vida es diferente mi nombre es Jorge Alejandro soy del estado de Veracruz me la pasé perdido en las drogas durante diez años de mi vida pero hoy llevo un año internado en la casa de rescate ese fue el cambio y Jesucristo ha transformado mi vida hola mi nombre es Cristian soy de Ciudad Juárez de Chihuahua este tengo duré cuatro años perdido en las drogas y hace cinco años llegué a desafío al cambio donde Jesucristo ha transformado mi vida hola mi nombre es Rolando Mendoza soy de la colonia fama 3 de Santa Catarina duré alrededor de ocho años perdido en las drogas en las calles y hace siete años llegué aquí a desafío al cambio donde la palabra de Dios y el Espíritu Santo están transformando mi vida hola buenas noches mi nombre es Isaac Román Reyes soy originario de San Luis Potosí y llegué a este lugar para ser restaurado a través de la palabra de Dios y con el poder de Dios mi vida ha sido restaurada mi nombre es Manuel López García yo perdí 17 años en el inicio llegué a este centro hace un año y medio en donde la palabra de Dios me ha cambiado la vida hola mi nombre es Josuel tengo 17 años de edad anduve 5 años perdido en las drogas en el alcohol en las calles pero hace dos años llegué a este lugar y Jesucristo que me está transformando mi nombre es Anthony me recuerdo que yo soy mi vida por el del inicio pero hace casi un año que se ha hecho el cambio y mi vida está formada por Dios hola mi nombre es Agul Torres yo soy de la provincia de pertencia 8 años de mi vida me viví en las drogas en las calles y hace 5 años llegué a este cambio donde Jesucristo ha transformado mi vida Gloria a Dios Gloria a Dios pues eso es lo desafío al cambio cambiar ayudar a hombres a cambiar a dejar los vicios las drogas el alcoholismo mi nombre pues como le digo Javier Ovalle y algún grupito de muchachos que están ahí un grito un gritito ahí jóvenes a veces les gusta gritar pero respetamos les enseñaba a respetar muy bien entonces pues nosotros somos desafío al cambio y ayudamos al adicto al alcohólico en las calles es un privilegio hacer este trabajo la verdad porque pues mi vida también fue marcada por las drogas más de 10 años anduve en las drogas en las pandillas estuve en la correccional a los 13 años a los 15 años perdí a mi madre comencé a consumir solventes marihuana píldoras psicotrópicas reinol robotril rochi andaba en las pandillas traía el cabello el copete aquí y la cola de rata acá y los pantalones así parecía que traía pañales pero un día me topé con Cristo en un 2001 del mes de febrero y de ahí en adelante mi vida fue transformada y restaurada por el poder del Espíritu Santo y desde ese día no he vuelto atrás probé la mejor droga se llama Cristomicina que la recomiendo a todos los que batallan con el alcohol muy bien entonces pues eso desafío al cambio mis hermanos y es un ministerio como le digo totalmente cristiano a ver ah perdón es que yo soy yo fui ser toro sentado muy bien bueno ahí este es lo que somos un ministerio cristiano como lo hacemos promovemos el cambio de vida rehabilitamos personas prevenimos y reacertamos a la sociedad que tratamos de llevar todo el programa completo lo estamos implementando cada vez este estos son algunos de los muchachos a los que les promovemos el cambio de vida les llevamos el mensaje a los barrios ahí estamos llevando el mensaje a las colonias a las plazas en los postes pegamos póster en las cárceles municipales estamos administrando en cuatro cinco cárceles municipales de aquí del estado de Nuevo León llevamos pan café y oramos por los presos los entregamos a Cristo en la radio en algunos lugares que nos permiten publicar algún artículo que pasa cuando los muchachos deciden rehabilitarse o son convencidos de que tienen un problema con las drogas y necesitan cambiar hermano pues llegan a las instalaciones ahí donde usted ve esos dos muchachos eso es real esa foto llegaron los muchachos los ministramos antes de que entren porque como ustedes saben traen demonios traen mañas traen heridas en su alma entonces tenemos que ministrarlos antes de que entren porque pueden afectar a los que ya están adentro entonces ahí oramos y Dios los libera su espíritu santo es real después de que ellos ya aceptan a Cristo ahí bueno se toca la malía se acuestan algunos tienen que durar tres días algunos les tenemos que poner suero porque vienen con la famosa malía o la cruda del alcohol y lo que nos ha funcionado no es el suero es la oración y la palabra cuando están acostados hemos visto como Dios los levanta uno de los hombres de Dios que me acompaña y nos apoya es el doctor Gerardo él nos apoya y él se ha quedado sorprendido con los milagros porque él es doctor y él tiene mucho conocimiento en la no psicología en la otra más psiquiatría y él me dice bien Javier según la psiquiatría este hombre no debe necesitar medicamento pues el poder de Dios lo sanó y lo transformó y lo tiene sentado vestido y en su juicio cabal así y él se queda sorprendido le digo pues que es Dios Gerardo yo ni lo he ministrado lo han ministrado los otros que están ahí con él es Dios entonces ahí así trabajamos ahí después de que están ahí pues los levantamos a que coman ahí tenemos convivio comemos todos juntos este los de tres meses los primeros tres meses este les damos una doctrina básica después de tres meses que son el programa de consta de seis meses les damos disipulado después de que los chavos se llenan de Dios en la palabra de la doctrina básica y el disipulado los mandamos a las escuelas a dar el mensaje de prevención de drogas si a las escuelas a las primarias secundarias ay perdón en las plazas también llevamos el mensaje del evangelio plazas públicas en los barrios conflictivos hacemos un drama muy famoso que se llama la vida de un adicto nos vestimos todos de cholos con botellas de cerveza les metemos manzanita porque es un drama y todo ese tipo de cosas bolsas de resistol con mostaza que parece resistol la sangre son bolsas así muy gruesas así de culé de ese rojo y cuando uno se quita la vida sale la sangre es impactante y la gente pues a través de eso le damos el mensaje reinserción social en las familias hacemos reuniones de matrimonios esto nos obligó a hacer una iglesia a establecer hacer reuniones familiares ahí las familias son sanadas ahí los padres que habían abandonado a sus hijos son reconciliados el INEA acabamos de tener los primeros 10 11 graduados ya entramos con el INEA él es el señor que está ahí de chalequito él es el encargado del estado de Nuevo León en cuestión de INEA y dice que nos va a estar apoyando porque hay mucha necesidad ahí y pues gracias aquí rápidamente lo que hemos logrado 110 internos actualmente en desafío al cambio entre hombres mujeres y niños 110 boquitas que alimentar y comen doble plata con redilas 20 muchachos más que tenemos en una clínica que se llama El Castillo donde tenemos psicólogo doctor donde tenemos terapeutas en esa clínica es a puerta cerrada y es involuntario el desafío al cambio donde están los 110 internos 110 personajes ahí tenemos ahí es voluntario ahí no se cobra es voluntario y gratuito pero el de la clínica si hay un cobro porque tenemos muchos gastos ellos nos salen y esa puerta cerrada lo que vamos a implementar hace cuatro meses vamos a cumplir un nuevo ministerio que se abrió en Saltillo otro desafío al cambio y cada año se atienden más de 300 personas diariamente se les comparte la palabra de Dios en las calles y cientos de familias pues son restauradas por el poder de Dios como nos pueden ayudar hermanos que eso es lo más interesante mucha oración la verdad esto como decía Arturo dura la guerra porque hay que trabajar con los más tremendos entonces mucha oración donativo somos una asociación civil no lucrativa con recibos deducibles dado de alta en el diario oficial si usted quiere donar o ropa o zapatos lo que pueda que más si usted no quiere apoyar a ministrar a los muchachos drogadictos puede hacerlo actividades varias o apadrinar un drogadicto y eso sería todo la gloria es del Señor bueno se te olvidó decir las empanadas no lo más importante cuando vea un hermano así que dice desafío al cambio y trae empanadas compre la empanada es para el ministerio ellos son los de las empanadas están bien ricas están ungidas cajeta y de piña estamos afuera no es cierto no lo que yo les quería decir es que no, no conocí había una hermana que estaba en el ministerio de nosotros trabaja sirve el Señor una hermana ungida ella me comentó que en una ocasión en su momento de crisis ella puso una soga y ya se iba a ahorcar ya estaba preparada para ahorcar y llegó un hermanito con con empanadas y tocó la puerta y dijo bueno vamos a ver quién es abrió la puerta y ese hermanito Eric le habló de Jesús entregó su vida a Jesús nuevamente restauró su vida y está sirviendo al Señor Eric no sabía Javier no sabía yo le tuve que decir Dios los usa poderosamente no solamente en el en el tiempo de rehabilitación sino que salen a predicar la palabra de Dios donde vean empanadas de veras hay que apoyarlos gracias Javier muchas gracias ahí te encargo unas de cajeta tú Javier yo quiero presentar ya el último ministerio de guerra es un amigo el compañero de milicia él está como capellán este y es el ministerio más antiguo que hay en la amistad de hecho está antes de que estuviera amistad pero es de los serios de los tranquilos de los que no están mucho al frente pero es un guerrero Jorge si quieres pasar para compartir bueno es un ministerio tan antiguo que este bueno aquí ven mi edad verdad es prácticamente antidiluviano así el ministerio allá muy antiguo este Dios los bendiga hermanos este el ministerio o sea los mismos internos le pusieron el taller del maestro porque pues ellos han aprendido ahí que es a través de fuego a través del martillo donde han estado por ejemplo ahorita hay una persona que tiene casi tres años ahí y este y y ahí a través de de todo lo que ha pasado en su vida y este es una una vida muy difícil pues él él le puso así al a este a el estar ahí en ese encierro ya por estos años y saben dice la escritura ahí en Génesis dice que el amo de José o sea este Potifar dice dice que lo tomó y lo mandó preso lo echó lo echó a la dice su amo dice tomó su amo a José y lo puso en la cárcel y saben yo creo que muchos de nosotros nuestros patrones nuestros jefes nuestro trabajo nuestras actividades nos han puesto en la cárcel anoche yo pensé estar aquí y no pude porque mi trabajo me lo impidió y mucha gente muchas sillas que están ahí vacías es lo mismo no pudieron estar aquí porque alguien les impidió faraón no quería que fuesen a adorar a nuestro Dios y por eso los retenía y muchos de nosotros nuestros sueños están ahí encarcelados por nuestros afanes por muchas cosas que tenemos y por eso estos ministerios no deben decir veintitantos que hay debería ser muchos más yo crecí en una iglesia donde por veinte años hermanos más de veinte años estuve encarcelado por decirlo así yo estaba en una silla así como muchos de ustedes quedaba sus diezmos sus ofrendas que este cantaba dirigía los las alabanzas no tengo ni voz pero no sé cómo lo hacía solamente Dios solamente era él a través de su misericordia su gracia que podía yo poder dirigir alabanzas durante muchísimos años y para mí era era tremendo y después de tantos años una vez este hubo hombres como Rodolfo Garza este a través de su ministerio a través de lo que Dios le ha dado que yo me levanté y tuve una visión y en esa visión me daban una llave eso fue en diciembre del dos mil del dos mil uno y en marzo del dos mil dos estaba yo en este lugar ahí aparece una foto donde a donde vamos ahí a a predicar a hablarle a la gente y estaba yo compartiendo con más de 30 personas el evangelio y cuando yo estaba frente a esas 30 personas recordé la visión donde yo había recibido esa llave y esa llave precisamente era para como dice la escritura ahí dice dice la escritura en en Isaías dice dice para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisiones a los que están en tinieblas ahí fue cuando yo entendí esta palabra y saben dice la escritura también en Eclesiastes dice dice que dice de la cárcel salió para reinar de la cárcel tenemos que salir mis hermanos para reinar como José que salió de la cárcel y salió precisamente para eso para reinar también en Salmo en el Salmo 142 7 dice saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre me rodearán los justos porque tú me serás propicio yo muchas veces he visto gente y yo mismo a veces está la alabanza aquí tremenda y nosotros con los brazos caídos con nuestros pensamientos en otras partes porque no hemos salido de la cárcel mis hermanos tenemos que salir de esas cárceles para poder dice aquí la escritura para alabar para bendecir saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre para que alabe tu nombre y alaban alabando el nombre de nuestro Dios podemos ir a estos lugares créanmelo yo ahora llego ahí a la cárcel y los policías casi me sacan el tapete rojo ¿verdad? pásenle aquí ya aquí está las puertas abiertas adelante y durante estos 16 años que hemos estado allí pues hemos visto cosas increíbles tremendas así recuerdo rápidamente de un joven que nos dijeron él se quiere suicidar por favor hagan algo por él nos acercamos yo no sabía de qué decir no me enseñaron qué decir ante una persona que se va a suicidar pero ahí estaba uno de mis hermanos que me acompaña y empezó a alabar a Dios con su guitarra y se pudo abrir y él pudo recibir al Señor y decirnos díganle a mi mamá que ya no tengo eso no quiero ya suicidarme que ya estoy bien por favor díganle eso a mi madre y podría contarles muchos muchos más testimonios 16 años ahí compartiendo la palabra con a veces 90 a veces 80 hoy estamos compartiendo con poca gente pero ahí estamos Dios les bendiga mis hermanos y adelante y no se olviden de esta palabra hermanos saca mi alma de la cárcel para poder alabarte Dios les bendiga aplausos